Pero vamos a tocar un tema que definitivamente ha consternado a la población cruceña y al país. Es el caso de este niño, Sebastián, de tres años, el que padece cáncer. Y tenía cáncer en uno de los riñones, en el riñón izquierdo. Cuando es sometido a la operación, extraen el riñón sano, el que estaba bien. Minutos después de que el papá, en el informe, ve que le operaron el riñón derecho, dice, pero era el izquierdo. Primero le dicen al papá, no, es un error de taipeo. Se dan cuenta del error que habían cometido y lo vuelven a intervenir sacándole el otro riñón. Se quedan sus riñones. Es algo que definitivamente está siendo investigado y que ha consternado a la población. Esto dice la familia. Sebastián Justiniano, de tres años de edad, a quien el día de ayer le extirparon un riñón bueno por equivocación, se encuentra internado en el hospital de niños. Sus familiares están preocupados y piden ayuda a la población, ya que necesitan un donante. Le doy gracias también, porque tengo una esperanza para mí. La esperanza para él me levanta harto. Ánimo a mí. Le pido a todo Santa Cruz que me ayude, que se apersonen acá en el hospital de niños. Hoy se sintió el corazón solidario de la población de Santa Cruz, quienes llegaban, algunos con dinero y otros con productos para donar a la familia Justiniano. La salud de Sebastián en estos momentos es complicada, porque no tiene ningún riñón, a consecuencia de este error que cometió un médico del hospital oncológico. Las autoridades de salud señalan que el cáncer que tenía en uno de sus riñones se le expandió a los pulmones. Los familiares del menor creen que ellos solo buscan tapar esta equivocación del galeno. La última tomografía que le hemos sacado nosotros salió que no tenía, solamente estaba en el riñón izquierdo, que en verdad tenía que sacarse. Hay cosas que ellos quieren subsanar, lo que hicieron, borrar la cirugía mala que hicieron ellos de sacar el riñón bueno. Hasta el hospital de niños llegó el alcalde de San José Germain Caballero para colaborar con la familia. Primero nuestra presencia aquí es para respaldar a la familia en este momento difícil, transmitirle nuestra solidaridad, nuestro apoyo, incluso un poco económico, porque anoche no tenía ni siquiera para cenar. El ministro de salud anoche en todo pulmón lamentaba este hecho y también se comprometía a que la cartera de gobierno pueda colaborar con la familia. Hoy las autoridades, justamente del ministerio, se acercaron hasta el hospital, se harán cargo de todos los gastos. Esta delegación del ministerio de salud llegó hasta el hospital de niños para conocer el estado del menor. Ellos señalan que correrán con todos los gastos médicos. Bueno, hemos visitado yo al niño, a Sebastián, hemos visto que el niño está bastante estable, él ha recibido su tratamiento con hemodiálisis. Hemos venido a asegurarnos como ministerio de que el niño reciba el tratamiento lo suficiente y necesario y también esté estabilizado. Asimismo, vamos a reunir con el equipo técnico de trasplantólogos para ver cuál es la condición para que el niño se pueda operar en el futuro. Estamos evaluando y asimismo garantizando con el ministerio todo el costo para que el niño no tenga ningún gasto adicional. ¿Y el ministerio de salud va a correr con todos los gastos? Así es, estamos garantizando el hemodiálisis y también el posible trasplante en el futuro. Vamos a evaluar con el equipo médico para que se cubra con su totalidad. Ahora, lo que se necesita es un trasplante de manera inmediata. ¿Cómo se va a hacer desde el ministerio para poder buscar un donando? En este momento el niño está haciéndose los estudios necesarios. Vamos a ver cuándo conseguimos el trasplante para que este niño pueda a la brevedad posible hacerse el trasplante necesario. Autoridades de la Alcaldía Cruceña, a la cabeza del doctor Raúl Evia, también se pronunciaron sobre este caso que alarmó a la población cruceña. A las 10 de la noche hablé con ella dos veces entre las 10 y las 10 y 10 para decirle de que venga aquí a esta oficina para que nosotros hagamos cargo de todos los gastos que pueda vocacionar la recuperación de su niño. Quedamos en que iba a venir a las 10 de la mañana y la señora no apareció. Por eso es que estoy preocupado, ya que a mediodía lo vi salir a la televisión al papá con una cajita solicitando dinero para la curación de su niño, cuando nosotros tenemos la obligación a través de la ley 4. Bueno, pero si no fueron hasta el lugar es porque la mamá está con el niño y es el lugar donde tienen que estar los padres al lado de su hijo. Si las autoridades quieren colaborar de alguna u otra forma, ya sea de la gobernación, del gobierno central o del municipio, tienen que acercarse ellos hasta el hospital. En este momento los papás lo único que están pidiendo es que salven la vida de este pequeño. Pero bueno, a raíz de todo lo que ha sucedido, el Ministerio Público de oficio inicia la investigación. El Ministerio Público frente a la denuncia pública, si vale el término en relación a notas de prensa, está trabajando en ello. Se ha realizado a un fiscal para que haga las diligencias primarias investigativas, las primeras diligencias. Él se ha constituido en el Hospital del Niño, donde actualmente está internado el menor. Se ha tomado contacto con la mamá del menor. Están vías de sentar la respectiva denuncia, porque hay que aclarar que a la fecha no hay una denuncia en la FELCC. De no hacerlo la mamá se va a hacer de oficio en base a la documentación que se vaya a recabar. Luego de la visita donde se está recabando la historia clínica en el Hospital del Niño, se va a trasladar al Hospital Oncológico probablemente en camino. También para recabar toda la documentación, la historia clínica, la parte protocolar. Y obviamente secuestrar todos aquellos elementos que vayan a ayudar a esclarecer este hecho. Doctor, por lo tanto que se tiene ya, ¿esto constituiría una negligencia? Evidentemente estamos partiendo de esa premisa en base a la denuncia pública, periodística, como dije anteriormente. Pero todo va a ser sujeto a investigación. Bueno, inicialmente se puede hablar de una lesión gravísima, pues que es la pérdida de un órgano. Sin embargo, todo eso lo va a arrojar la investigación. Pero la gobernación, vía sedes, están también tomando sus recaudos. Piden una investigación clara, que se espere a tener los resultados de la auditoría. Pero mientras eso sucede, se suspende al médico. Realmente el tema es un tema muy lamentable. Muy lamentable por el tema humano, no por la familia, básicamente por ese niño. El caso del menor de tres años preocupó también al gobernador Rubén Costas, quien ordenó suspender al médico que lo operó. Fijir de que se haga una auditoría, de hacer todas las investigaciones y estar con todo disponible para que también ustedes puedan comunicar las cosas. Y obviamente vamos a tener que, se le ha instruido a sedes, que suspenda al médico mientras dure todo este proceso. Por su lado, el secretario de Salud, Óscar Urenda, admitió que el doctor cometió un error, por lo cual sería una mala praxis y no una negligencia. Bueno, no es una negligencia, en todo caso sería una mala praxis, un error médico que ha provocado una tragedia que nos tiene a todos consternados, nos tiene muy preocupados. Estamos dándole la atención máxima que podamos al niño. Y en todo caso, lo que determine la auditoría judicial, porque nosotros hacemos la auditoría técnica, se tomarán las medidas de que correspondan. Ya sea si el ministerio dispone que el sede le suspenda la licencia, o el ministerio toma una ciudad administrativa, es un tema todavía de resolver.